Desde el Muro de Haití estamos desarrollando una estrategia que tiene que ver con una nueva modalidad de negocios entre todos los asociados, crear una cadena de valor de la industria de software de la capital federal y ver cómo esa cadena de valor interactúa con las otras cadenas productivas de ciudad para lograr tener cada vez más ventas, mayor crecimiento y demás y al mismo tiempo generar una plataforma de internacionalización para que las empresas argentinas salgan al exterior y puedan vender ese es un tema, el tema de negocios, el tema de internacionalización el otro tema es el tema de educación, capacitación, género y demás donde estamos trabajando mucho en lo que son programas para tener cada vez más y mejores profesionales se calcula que hay 3500 puestos de trabajo sin lucrir y tenemos que trabajar en eso trabajar también en la inclusión, tratar de capacitar a la gente en los sectores más desfavorecidos y tratar de darle una inserción laboral y lo último es articular con todo el amparato científico para generar una industria innovadora, sin una industria innovadora no vamos a lograr ninguna de las otras cuestiones en esta etapa como presidente de Porola los desafíos son generar un crecimiento explosivo de la cantidad de empresas asociadas a alcohol y construir a Buenos Aires como la capital de la innovación de América Latina sin three o cuántos ganaderos sicuramente de la innovación tanbergos